Bueno, Labarto, vos conocés el barrio San Felipe, acá en la zona sur. Sí, cómo no. Está cerca de la Circunvalación, atrás de la FIA, Interfábrica está acá cerca. Bueno, capaz que nunca viniste al almacén de La Chaqueña. Es muy conocido, a ver, le voy a preguntar. ¿Chaqueña? Es famoso de La Chaqueña. Sí, reconocida La Chaqueña, amiga de todo el barrio. Muy bien. Y ha fiado, ha fiado. Sí, pero que no estés haciendo porque si no van a ganar. ¿Y a ti te gustó bien tal día con la libreta? Ah, sí, pero... Ah, bueno, bueno. La Chaqueña, mirá, la historia es hermosa, se vino del Chaco hace muchos años con su familia porque su hijo más grande era en asmático y a principios de los 80 todavía Córdoba figuraba como un buen destino por el aire de las sierras. Claro. El famoso aire, por las mismas razones por las que vino tanta gente a vivir a Córdoba para mejorar su situación respiratoria. Bueno, y La Chaqueña vino. Y desde hace muchos años, ¿tenías 24 años cuando fue la guerra? Sí, 24 años. Buenos días. Buenos días. Miren los ojos. Alemana, me imagino. Hija de alemán. Del corazón de lo que hiciera un patria en el Chaco. Exactamente, de la época de la guerra, ¿no es cierto? Empezaron a irse varias personas de Europa y bueno, mis padres fueron unos y se radicaron en el norte chaqueño. Y vos migraste del norte chaqueño acá a barrio San Felipe. Al centro de Argentina, al barrio San Felipe, con mucho orgullo. Bueno, veo que estás con todo Celeste y Blanco y la debe ser una cuestión por el mundial, me imagino. No, no, yo soy argentina a los 365 días del año y amo a mi Argentina y amo a mis Malvinas porque son nuestras. ¿Cuál era tu sueño acá en tu kiosco? Desde hace 30 años que vine siempre quise tener un mástil, siempre quise tener una bandera, poder izar una bandera en mi casa todos los días, cantar o poner una música o algo y que toda la gente que pase se sienta patriota porque no solamente en un mundial somos argentinos. Somos. Yo te quiero mostrar, Agarto, el mástil, pero antes quiero que, sin que lo veas al mástil, quiero que escuches esta historia porque es genial. ¿De dónde se saca un mástil? Porque vos, yo... Claro, ¿dónde compras un mástil? Agarto quiere comprar uno para ponerlo en la puerta del canal. ¿Dónde conseguiste un mástil? Yo lo busqué durante muchos años y una chatarrería estaba el mástil que se vendía y uno de mis hijos me dice, mami, hay un mástil, ¿querés que lo querés? Sí, bueno, ahí lo traigo. Y no estaba de soldado donde se da vuelta, la argollita de arriba, todo arrumbrado. Así que lo trajimos, lo arreglamos y después él fue, compré una bolsa de cemento, vino y se querés que lo pongamos, lo ponemos, lo pintamos, pusimos la escalera hasta arriba y ahí está. Y lo pintaron. ¿Y lo pintaste vos? Lo pinté yo con una escalera hasta la punta y vino mi hijo y hizo el final. Chaqueña, decíle al lagarto, mirá lagarto, te voy a mostrar mi mástil. Lagarto, te voy a mostrar mi mástil y envidiame, envidiame. A ver, claro que te envidia. No. Han venido los excombatientes que siempre acompañan distintas cruzadas, es más, siempre han estado en contacto con ella, le compraban, ella le compraba esta campera, por ejemplo, y le han venido a acompañarla en un acto, me imagino que para ustedes también muy importante. Sí, por supuesto. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está? Y buenos días a la gente de acá del barrio, también muy agradecida, a Gladys en especial porque la idea de ella es lo que a nosotros, lo da vida, lo llena el alma todo esto, y hacer un acto de esta naturaleza, el sacrificio que ha tenido ella para hacer todo esto, la verdad que vale la pena venir y cumplir con ella también. Bueno, y ahora sí, lagarto, se te va a cumplir el sueño, la primera izada de la bandera, con la música, obviamente. Presidente, gracias por este gesto que le decimos a todo el mundo, que no sabe dónde está la chaqueña, la dirección, cuál es para venir al almacén. Félix Villalobo, 3875, barrio San Felipe. Una cosita más quería comentarte, lagarto, que también está toda la gente del Distrito Sur, de la policía, acompañando como siempre, no solamente para las necesidades que uno pueda tener, sino para los eventos, ¿no es cierto? Que podamos estar felices porque ellos son también patriotas, y ellos aman su bandera, así que también vino todo el Distrito Sur, que la policía, acompañándonos. Mira la movida que hizo, lagarto. Toda la movida la hizo la lagarto, la chaqueña, vamos a hacer el acto de la bandera como corresponde, con la presencia de los excombatientes, y mira, cuántas escuelas pueden enviar este acto, ¿no? El almacén de la chaqueña en barrio San Felipe, tiene ahora bandera, Muy bueno. Y obviamente Gladys va a ser parte del acto. Ahí está. Qué bueno. Las dos banderas, la bandera argentina, y también la bandera de Malvinas. De Malvinas, de Malvinas. Y está ahí en la puerta, ¿eh? Muy bien. Y van a hacer un tramo cada... Gracias. 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 Bueno, muy lindo, che. Qué lindo hallazgo. Muy emotivo, ¿eh? Buena historia, muy emocionante. Qué emocionante. La verdad que sí. Una historia linda, hermosa, y lindo momento. Fue un bello grande para Gladys. Está emocionada. Qué sentimiento de argentinidad, ¿no? La verdad que increíble. Qué sentimiento. A ver, a ver, a ver qué dice. Ahí está. A ver. Ahí habla Gladys a los vecinos. La verdad. Buenos días, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Realmente estoy muy emocionada porque creí que... No sabía si iba a poder llegar algún día a hacer este momento. Le agradezco a todas las autoridades, excombatientes de Malvinas, de Vallehermoso, de Capilla del Monte, de Purilla, de Soto, de todos los lugares que se han tomado la molestia en venir hasta acá y, bueno, llegar sin conocerlos. A Carlos sí lo conocían, pero gracias a él están ellos acá. Muchas gracias a las autoridades policiales que están acá todas presentes, los policías, toda la gente, los vecinos. Muchísimas gracias a mis hijos, a Canal 12. Y, bueno, en este momento la bandera de la Argentina la tenemos que tener todos en nuestros corazones todos los días de la patria y debemos amarla, respetarla, quererla y honrarla. Voy a decir unas palabras que escribí algo rápido. Ahí están las primeras palabras, lagarto, de la chaqueña al pueblo de San Felipe. En 1882, un 2 de abril como hoy, esos niños de 18 años, que muchos no sabían ni enfundar un arma, fueron a defender un pedazo de tierra de nuestra tierra, quitada por seres humanos. que no atinaron a quitarles la vida o dejarlos en estados críticos por un pedazo de tierra. Nuestro homenaje no puede pasar por alto, porque gracias a todos los que fueron, demostraron que Argentina lucha, lucha por lo suyo, defiende su territorio. Una pena y mi más sentido pésame a todos los que perdieron la vida y a sus familiares que aún están en sus corazones. Soy agradecida y me siento orgullosa de haber tenido jóvenes que sufrieron enfrentar al hielo, al frío, al hambre, al dolor y sobre todo a la soledad. Algunos no volvieron, otros están entre nosotros. A ellos, siempre con respeto, saludémoslos y agradezcámoslos por realizar esa tarea que fue encomendada por sus superiores. Un fuerte abrazo a cada uno de los sobrevivientes y a sus familiares. Dios quiera que esto no se repita más, porque las Malvinas son argentinas. Gracias. Muy bien. Bueno, qué lindo, Freddy, hermoso. Bueno, dale un beso a Gladys. Un beso grande. Un beso grande. Bueno, hermoso, ¿eh? Hermoso. Un beso grande para Gladys. Felicitaciones por la idea, por todo lo que ha hecho ahí. Y la verdad que nos ha hecho emocionar. Sentimiento, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Chao, Gladys. Chao. Bueno, muchas gracias. Gracias, Freddy. Lindo momento, ¿eh? Muy lindo, muy lindo. Distinto momento. Muy emotivo. Bueno.